Musical para todos ustedes Y otra vez en la página oficial Esca Junior ¡Suba! ¡Au! ¿Cómo dice? ¡Ey! 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 ¡Nene! ¡Sí! ¡Así! ¡Sabor a tu rezo! ¡Sabor a tu rezo! ¡Sabor a tu rezo! ¡Sabor a tu rezo! ¡Así! ¡Así! ¡Sabor a tu rezo! ¡Sabor a tu rezo! ¡Aro! Y se vino a saborcito Y se vino a la canta ¡La canta la compadre! ¡Pero! ¡Hoy está! ¡Vamos a brosa! 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 ¡Eso! ¡Eso es bonito! ¡Así está sano a vos! ¡Sí! ¡Así! ¡Así está sano a vos! 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 ¡Sabor a Dunezno! ¡Sabor a Dunezno! ¡Ahora no más! 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 ¡Koctapo! ¡Bisito! Ay... ¡Sabor recito! ¡Uy, uy, uy! ¡Estraza no se aquí desde el veneno! ¡Estraza no se aquí desde el veneno! ¡Sí! ¡Estraza no se aquí desde el veneno! 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 ¡Uy! ¡Estraza no se aquí desde el veneno! 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 Allá en Mercado Municipal, salud cordial Claro que sí, Monterrey, Nuevo León Monterrey, Nuevo León, próximo 2 De diciembre Monterrey, Nuevo León La Roma Musical, El Calé Junior Que sea el pendiente Próximo 12 de diciembre Allá nos vemos Octores Mutuos Luis Fernando González, saludos Ahí está con los saludos Ahí está, allá para la raza de Los Estados Unidos Allá para la raza Allá para Arkansas, claro que sí Vamos a complacer Para que lo vean muy bonito y sabroso En el Rumo Musical, El Calé Junior Vamos a tratar de complacer el tema de Marisol Confirmos en la playa Hace proceso de bikini Venga Venga Venga, por ahí está aquí el velero Sabana, bailando Disfrutar Todo bonito Son placencias Es la rumba musical La frescura de la música tropical El Calé Junior Se llama Marisol Salas y lo más Calé Junior Rumba Nos fuimos a la playa Marisol Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con buena de parceros Ya me llevé Llegamos a la playa Se puso su bikini Que el linda se miraba Como se quiere decir Yo me sentí pergoyosa Pero me molestaba Que Marisol Fue en la banca de todas las tiradas Después de un lado se me dio una gana Me mutilaba de tantos revirores Hubo un momento en que empecé a mirar Muy cerca de ella va a los tiburones Salte de agua porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Salte de agua porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de paseo y alguien se veré Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de paseo y alguien se veré Llegamos a la playa Se puso su bikini Que el linda se miraba Como se quiere decir Yo me sentí pergoyosa Pero me molestaba Que Marisol Había muchos de todas las tiradas Después de un rato se me dio una gana Me mutilaba de tantos revirores Hubo un momento en que empecé a mirar Muy cerca de ella había los tiburones Salte de agua porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Salte de agua porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Salte de agua porque hay muchos tiburón Salte de agua porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Y ahora sí, ahí está Esa mojita es para ti La bomba cebrosa ¡Oyelo, óyelo, óyelo! ¿No se suena? Lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta Bonito, bonito, bonito ¡Ay, la contrera! ¡Ay, la pachuco! ¡Así en esta tarde me saludamos, amigos del velero! ¡Suena sabroso! ¡Oh, oh, oh! ¡Así! 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 ¡Ah! ¡Adiós! 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 Suba Llego De la sabor, de la sabor, de la sabor ¡Eso! ¡Zo! ¡Uff! ¡R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-Rico, Saboncito! ¡Eso, eso, eso! ¡Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito suena! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa! ¡Jeje! ¡Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa! Pajarito La cumbita ¿Qué es esto? Tómate las Si no se te van a poner Salosita Ahí ingeniero Nosotros los músicos No tomamos Pero ya estamos haciendo Una excepción Me la están mandando Gracias ¡Qué bárbaro! Ahora también está solicitando El tema de la cumbia De Changuito Invita a la raza La próxima semana En la televisión Tropi Va a estar en Cañada Rica Cañada Rica Superbaile de Quinceñera Superbaile y cañonazo De Quinceñera Para que sea pendiente Como siempre Cada una de nuestras Presentaciones y transmisiones Cuando haya la oportunidad De transmitirles Para todos Los amigos seguidores De la página Oficial El Garayuno A través de Facebook Para que sea pendiente Active las notificaciones Para que el momento Que nosotros Empecemos Comencemos A transmitir Pues ahí le suene Le suene En su dispositivo móvil Le llegue la notificación Y se meta De voladita Para que sea La transmisión Más de salud Su reportito De que su reacción Comparta Para llegar Para llegar A más público Y a más Y a más Seguidores Ustedes En vez de la buena música De los temas De la rupa musical Del Gary Junior Claro que si eres Un súper tarde Bonita Sabrosa Aquí en Resorando Maristos del Velero Le Lomas de Real Alta Vida Tamaulipas Más de los temas Complacencias Complacer con el tema De Moralillo Bailar Gary Junior Rupa Soy de El Meritito Morales Y yo soy señores Allá donde se baila La copia Se abrazo Allá donde la gente Goza Bailando Cuando el Gary Junior Está tocando Allá donde la gente Goza Bailando Cuando el Gary Junior Está tocando Por eso Yo soy esa gente Yo le hice su canción Para que lo baile Con mucho sabor Por eso Yo soy esa gente Yo le hice su canción Para que lo baile Con mucho sabor Oh sí Oh no Rra Soy de El Meritito Morales Y yo soy señores Allá donde se baila La copia Se abrazo Soy de El Meritito Morales Y yo soy señores Allá donde se baila La copia Se abrazo Allá donde la gente Goza Bailando Cuando el Gary Junior Está tocando Allá donde la gente Goza Bailando Cuando el Gary Junior Está tocando Por eso Yo soy esa gente Yo le hice su canción Para que lo baile Con mucho sabor Eso Yo soy esa gente Yo le hice su canción Para que lo baile Con mucho sabor Y mira como la baila Verás la copia Goza Ahí en El Meritito Morales Y yo lo baila Mi guapa goza Y mira como la baila Verás la copia Verás la copia Allá donde se baila No baila Se que goza Y mira como la baila Mira la copia Mira la copia Goza Allá donde la voz A lo baila Mira la copia Mi guapa goza Arroyable Muy buen Cocha Que goza, goza, goza Toda la raza de la página oficial Así, así les saludamos Gracias a Doña Nelly Y a por el barranco Si se baila veneno Rrrrra 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 Le ponemos nada más un poquito de sabor Ay, ay, ay Ay, esa, lo que te gusta ¡Qué bonito suena! Así, así, así ¡Chale! ¡Chale! ¡Al Moralillo en la cruz! ¡Sua! ¡De Nuestra bendición! ¡Señor! ¡Qué bonito se baila! ¡El Gary Jr.! ¡Adiós! 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 Les damos abrazos al tema del Moralillo complaciendo gracias temas sensacionales para todos ustedes gracias o sea, baila rico bonito, sabroso en esta tarde casi noche creo que sí para todos ustedes en esta noche sensacional trémelo Charlie Ortiz saluditos cordiales claro que sí eso es todo ¿Cómo andan los bonitos temas? en esta tarde ya casi noche sensacional ahí, mandan los reportitos ah, se queda atorado el papelito ándele se queda pegado ahí está todas las racitas en Facebook ahí está el reportito mandan los buenos días el tema de la flechita colesterol y seguimos el camino rumbo a Santa Marta ya está tema de la chispita la chispita la chispita muchas complacencias Kari ¿Cuál? ¿Cuál es? ala madre oye, nunca nos había pedido tantas canciones demasiadas la cumbita la cumbia de Changuito ¿Sí? muchos temas sí acá me compadre está pidiendo la cumbita ¿Cuál es? tocamos primero la que tú quieras la de Changuito ¿no? ya que la traemos o la que tú quieras a la raza de Papantle Veracruz ¿La cumbita? ¿La cumbia de Changuito? ¿La chispita? ¿Ya lo viste? ¿Ya están? ¿Gueran? se complace con la chispita ahí va por Ciedra Labrada Cerro Azul la raza del Cerro Azul ¿Gueran? ¿Rencuentra a la gente? ¿Alle? ¿Quién? ¿Los comenes? ¿Sí? ¿Sí es cierto? ¿Y soporta? ¿Te llaman la chispita? ¿La chispita? ¡La chispita! ¡Otra zarosa! ¡Y un bailao! ¡Y un bailao! ¡Ey! ¡Rá! ¡Ay! ¡Bailando! ¡Y gozando! ¡O así! ¡Bailando! ¡Rá! ¡Oh sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Señores y señores! ¡Nos y caballeros! ¡Os invitamos a bailar! ¡Biense la ropa musical! ¡Caril Junior! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Y gozando! ¡Uh! 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 Sabroso, sabroso Bailando Y rupeando Eso Ey Brr Uh Bueno, bueno Señoras y señores Vamos a ponerle la ricura y el sabato Para acá Para acá Para que no baile Y bien sabroso Porchis A la belleza Para que no baile sabrosito Papá Uh, uh, uh Bien bailado, bien bailado Uh, uh, uh Mujere, pinto, múmire Hey 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 Oh Huevo sabrosita Así se baila el árbol herrero Vamos a regalar el camino de Tamaulipas Chichillo Gloria Gloria Jú, jú, jú Gua, gua, gua Es el cinter Suena el sintetizador Porque el cinter Es el cinter Y el papá de los teclados Apagaste Apagaste Tema de la chispita Qué bonito se baila Muy bonito Con mucha huevo y sabor Claro que sí El tema de la chispita Muchas gracias Complaciendo Los temas para todos ustedes Ay, saluditos cordiales Para toda la raza Triste a Dios Claro que sí Estamos con la cerra Todos los temas que están Solicitando Para todos ustedes A toda la raza Que se han emitido En la transmisión Saluditos cordiales Claro que sí Saluditos Hasta Tancoco Veracruz Claro que sí Para todos ustedes Hasta Cerro Azul Bueno, para toda la raza Que se han emitido En la transmisión Gracias Seguimos avanzando Con más Alegría Ambiente y sabor Creo que te equivocaste De luz Eh, para la raza Que está peleando En los comentarios No le hagan caso A ese tipo de comentarios No se enganchen No se enganchen En los comentarios Ay Pues créeme Compadre Que Si tocamos salsa Si tocamos salsita Bien Vamos a comparecer Con la combita Que están pidiendo Hace rato Sí señor Claro que sí Pero mi compadre Saludcita Una X Dos X Dos X Lair Saludcita compadre Ese sábado Ah, pues se lo gana Mi compadre Que está con mente Y con mente Bueno, para la raza De allá De Sacramento, California Bueno, allá En los Estados Unidos Zapotitán Álamo Bueno Tijuana Baja California Minatitlán Melacruz Mérida Yucatán Así que Ingeniero Nunquini Campeche Bueno, les saluditos Serían El experto Morelos El saludito cordial Más de los temas Complacencias Es una rumba musical De Cariño Revivos Desde el Salón De Mauricios El Belero Lomas Real Altamina De Monipas Son el Cariño Ya sabes que rollo Complaciendo la cumbita A bailar Lo bonito suena Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero que la verdura se hace sin tu vida Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Que la verdura se hace sin tu vida Moviendo los pies Yo quiero que la fiesta no se acumbia suena Yo quiero que la verdura se hace sin tu vida Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturidad Moviendo los pies Yo quiero que me toque una conciera Yo quiero que la vayas de Maribel Quiero ver su graciosa cinturidad Moviendo los pies Yo quiero que me toque una conciera Yo quiero que la vayas de Maribel Quiero ver su graciosa cinturidad Moviendo los pies Yo quiero que la noche está muriendo La noche está mejor Si tú te vas a ir a mi vida Hoy muero yo Cuando es aquí está viendo Tu hermano trajo el mar Y al sol de tus caderas vuelva a bailar Yo quiero que me toque una conciera Yo quiero que la vayas de Maribel Quiero ver su graciosa cinturidad Moviendo los pies Yo quiero que la vayas de Maribel Quiero ver su graciosa cinturidad Moviendo los pies Bueno, señoras y señores, amos y caballeros En esa noche En esa noche Siga bailando, gozando, rumiando Y ya está ¡A que sí vayas de Maribel! ¡A que sí vayas de Maribel! ¡A que sí vayas de Maribel! ¡Gloria! 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 Le ponemos más sabor, más sabor, sin ti Más sabor, más sabor, más sabor Y se viene su borgito y se viene la candela ¡Campara! 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 Eso me gusta, eso me gusta La rumba es interesante Si es interesante la rumba Le ponemos más sabor, más sabor, más sabor, más sabor ¡Sí! ¡Ya ya está! ¡Como lo vio! En las redes sociales ¡El Caripazo! ¡El Caripazo! ¡El Caripazo! ¡El Caripazo! ¡El Caripazo! ¡El Caripazo! ¡94.5! Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol 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 Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol 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 sol Sol, sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Bueno, tenemos Chepo, Castillo, en el Bainz, claro que sí, jaja, hasta, y luego para todos ustedes, estamos en la recta final, tremendo Charly, claro que sí, estamos en la recta final, así que, aproveche, para bailar, los últimos emites, por supuesto también, ahí en casita donde quiera que se encuentre, hasta donde llegue la señal, de, transmisión de Facebook, ándale, y ya está, ahí en la recta final, allá por Chilacaco, Izcatepec, allá por Santa María, Izcatepec, en Zahualcó, el Estado de México, está mi Chepo, y ya, así nomás quedó, en San Martín, racita, continuamos con más, Brownville, Texas, órale, allá por este, por dónde, estación Colonias, Colonias, Familia de Chavos, saluditos, Vamos a seguir bailando, aproveche, para bailar, los últimos emites, vamos a seguir en la rumba musical de Charly Union, Baren, eh, eh, je, ah, no sé, yo conozco a alguien, que le hice el tripo, pero, esa es otra historia, La Bispa, cumpla siendo, recta final. La Bispa, me llaman La Bispa, me llaman La Bispa, La Bispa, me llaman La Bispa La Bispo, Rey canyon Se dice que, soy un casano va, no me llame tu mamá, el papá me ha dicho que, solo soy justo y camión, yo no sé que voy a hacer sentido, aunque no le creas, Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy Sabor Eso Rico, rico Te llaman amigos Te llaman a la sección live 2023 El vivo para ti De Argentina, papá A mis padres Me llaman a mis padres Yo no sé Por qué me hacen daño Se dice que Soy un casano, va No me quieres, no, mamá Mi papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido porque no le creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy ¡Halo! Ramitas y caballeros ¿Quién están? ¡Bien oye, les saludamos! ¡Sí! Desde Moral y de Veracruz ¡Aquí está! ¡La rima música! ¡El Cachuña! ¡Pasuma, suma, 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 suma! ¡Se baila sabrosito, papá! ¡Y se baila en el novenero! ¡Ah! ¡Porque ahí está! ¡La hueva! ¡Sí! ¡Ja, la hueva! ¡Esta ropa! ¡Ja, la hueva! Rico, rico Le ponemos el batador, batador, batador ¡Zumba! ¡Maseíto! ¡Maseadito! ¡Brateo! ¡Brateo! ¡Rosa! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, saliendo, calento, calento, jugando ¡Brateo! ¡Brateo! ¡Maseadito! ¡Brateo! ¡Maseadito! ¡Sabroso! Y tú lo sientes ¡Gracias!